Yo recuerdo aquí la crisis del 2002, cuando los clubes del canje prosperaron por todo el país. No teníamos plata y no sabíamos si íbamos a cobrar el sueldo. Y bueno, cada uno, yo, a ver, tengo dos gallinas y preciso una garrafa. Bueno, vamos a cambiarlo. En realidad, lo que intentamos hacer, y estamos trabajando permanentemente con Venezuela, es ir compensando. Venezuela es un país productor de petróleo, tiene reservas importantes. Nosotros somos demandantes de petróleo, no tenemos por ahora, y tratamos de compensar. Eso no es sencillo, porque estamos en países globalizados, que cada uno tiene sus problemas y sus compromisos, y no es el único caso de Venezuela. Este es un criterio que nosotros estamos tratando de impulsar desde donde estamos, donde nos toca el Ministerio de Agricultura. Y bueno, si nosotros somos excedentarios en alimentos y somos deficitarios en algunos rubros energéticos, como el petróleo, usémoslo como herramienta acá. ¿Que hay dificultades? Sí, por supuesto que hay. Me conta y estamos trabajando permanentemente en esto. Gracias. 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 Gracias.